Yo creo que podemos diferenciar dos etapas muy importantes. A partir del año 2003, más precisamente desde el año 2001, cuando el ingeniero Rovira trae a Consultur, consultora española, y nos da el primer instrumento estratégico de planificación. Y la segunda etapa, que es la etapa desde que está el gobernador Clos, del año 2007, una etapa íntimamente ligada y estrictamente ligada a fuertes promociones, tal es así que nos da el voto catarata, nos da la declaración de cataratas como maravillas naturales del mundo, pero hoy los mercados son muy inestables, hay muchos vaivenes, de hecho acabamos de pasar una temporada no muy buena, muy buena para Iguazú, buena para el resto, muy mala para la región del Moconá por cuestiones climáticas, entonces creo que, y con un mercado anual totalmente fraccionado, porque tenemos, no sé a ciencia cierta, pero alrededor de 10, 12 o 15 fines de semana largos, la promoción y la planificación es fundamental. Hoy hay que levantar la manito permanentemente en los mercados, hoy ya está compitiendo Patagonia luego de que se haya retirado la ceniza, hoy el mercado está mucho más competitivo, y además hay otra cosa que hay que tener en cuenta siempre, hay lobbies, intereses muy fuertes de otros destinos que dicen, a Misiones no vayan porque hay inundación, esto es así, esto desde lo subterráneo, entonces Misiones tiene que estar alerta, Misiones tiene además una cuenta pendiente que es, digo yo, plantearnos entre todos los sectores la redefinición, y valga la redundancia, la redefinición definitiva del perfil del destino. ¿Qué somos? ¿Somos catarata y el resto? ¿Somos un destino ecoturístico por naturaleza y diversidad cultural? Bueno, esas cuestiones nos tenemos que plantear entre los misioneros, porque yo prefiero ser o que nos transformemos en un destino ecoturístico con el altísimo valor agregado de tener y contar entre nuestras bellezas a cataratas del Iguazú. Es una ecuación mucho más favorable para cuando hay temporadas bajas, cuando hay que disputarse un mercado que no viene precisamente a cataratas, sino que busca otras cuestiones como ser experiencia en los ambientes naturales, y bueno, a partir de ahí ir delineando acciones estratégicas que nos vayan llevando siempre en el tope del mercado. Nosotros vamos a encontrarnos con vaivenes, hay un mundo complejo, de hecho desde público conocimiento, la Argentina está en una situación compleja, pero nosotros tenemos que anteponer el enorme caudal, la calidad intrínseca que tiene nuestra provincia para adelantarnos a esas situaciones y poder seguir generando demanda. Gracias. Gracias.